Estuvimos en Mar del Plata y hoy conoceremos el Hotel 23 de Mayo, el segundo hotel propio de los docentes del gremio de Suteba. Julio Cereza nos habla de este nuevo logro de los últimos años para los trabajadores de la educación en Provincia de Buenos Aires. En realidad es la última perlita que tenemos, digamos porque nosotros vimos la necesidad de Mar del Plata, necesitábamos otro hotel porque ya teníamos contratados, además del 31 de Agosto teníamos contratados otros hoteles por fuera y necesitábamos tener un hotel porque además durante todo el año tenemos lleno el 31 de Agosto y nos dimos cuenta que después, bueno, compramos el Hotel 23 de Mayo que tiene 130, para 130 personas, tiene 52 habitaciones, tiene un comedor hermoso, realmente para aproximadamente 80 personas que nosotros pensamos agrandarlo porque realmente tuvimos un éxito en la comida este año fabuloso y tenemos un estar muy lindo para chicos, con juegos para chicos, realmente hemos crecido en cantidad y en calidad. media pensión para el verano y con pensión completa para el invierno. Hicimos un plan provincial de jubilados en el invierno, donde movimos aproximadamente 2.400 jubilados, en donde le dábamos la estadía gratis y el viaje gratis y solo pagaban la comida, pagaban los 5 días 880 pesos de comida, realmente muy barato y se nos ha llenado de gente, de compañeros. El Balneario San Sebastián, que ha sido este año un éxito rotundo con su pileta nueva, su pileta para grandes y la pileta para chicos, hemos tenido 50 carpas y el balde, por supuesto, que era la mirada de todos los chicos y los grandes, porque cuando se vuelca da una alegría a los chicos que están abajo hermosa. Pero bueno, hemos crecido en la calidad, en la cantidad, la verdad que estamos muy contentos y orgullosos de lo que hemos conseguido este año. Las carpas las venimos contratando, lo que pasa es que teníamos menos carpas y más sombrillas y ahora como se extendió el tema de la pileta, nos dieron todas las carpas. Así que, bueno, lo de las carpas es verdad que a veces comparten entre dos habitaciones porque nosotros tenemos habitaciones de dos personas, las carpas son para seis y nosotros a veces hacemos compartir una habitación de tres y una habitación de dos o dos habitaciones de dos, pero realmente, bueno, un éxito porque la verdad que la gente que nunca fue carpa, y a mí me ha pasado, nunca ir a carpa porque no accedía, porque son muy caras las carpas, bueno, la gente está contentísima porque da una comodidad de saber que uno cuando llega tiene todo en la carpa. Y es más, si cuando uno tiene chicos chiquititos, hay viento, lo pone adentro de la carpa y no se siente el viento, quiere tomar sol, va fuera de la carpa y toma el sol, se va y tiene toda la ropa, todo puesto en la carpa. Creo que el que vive por primera vez una carpa se da cuenta que la comodidad es diferente y es muy buena. No lo podemos hacer en todos los lugares, pero en los lugares donde podemos hacerlo lo vamos a ir haciendo. Así que, bueno, me parece que fue un éxito y que, bueno, que ojalá sigamos en este sentido, ¿no? A pesar de que las políticas no vienen en este sentido, nosotros siempre decimos que hay que darle más servicio a los compañeros, hay que darle más comodidades y tienen que tener su tiempo libre como turismo, poder realizarlo y poder desarrollarlo y poder decir, bueno, trabajé todo el año, me merezco tener unas buenas vacaciones. ¡Gracias!